Hola, mi nombre es Marcelo, los invito a conocer mi local de pastas artesanales Pesto y Pasta, donde producimos tesorrentinos, lasañas, canelones, tallarines y además lo pueden acompañar con tres variedades de salsas para cocinarlos en su casa. Dentro del mismo espacio conviven un sector de vinoteca en Delicatessen, fiambres y bebidas importadas. Nos esperamos para que prueben nuestras pastas caseras y muchísimas gracias por su atención.